Aún no sé si prefiero que estén vivos o muertos. Con esta crudeza nos ha contado en Ondo Acero Dalia Fishman cuáles son sus reflexiones a propósito de cómo se imagina el futuro de su hermana, su cuñada, su cuñado, sus dos sobrinas, todos ellos en manos de Hamas. No ha decidido si prefiere que hayan perdido la vida o la conserven sometidos a las brutalidades de los terroristas. Todos ellos vivían en un kibbutz que, como ella ha relatado, es la expresión de la izquierda israelí comprometida con la paz, el diálogo con los palestinos y la existencia de dos estados. Por eso Hamas ha golpeado, asesinado y masacrado en esos lugares. Porque su única ideología no es de derechas o de izquierdas, es la muerte del que piensa, siente o actúa de forma distinta. Miles de personas y, entre ellos, una española.